¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Esteban! ¡Venga! ¡Venga, Esteban! ¡Va, Luis! ¡Va, Luis! ¡Vamos! ¡Va, Isaac! ¡Vamos! 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 Hola, hola, hola ... ¡Gracias! ¡No sé más! 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 ¡Dip pistols Typically ¡De pich firms! Solo está aquí ¡Calla, calla! ¡Va a la Lluís! 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 ¡Va a la Llu ¡Gracias! 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 ¡Venga ¡Venga a presionar! 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 ¡Venga, un! ¡No llapó! ¡Vale, vale! ¡Venga, un! ¡Venga, un! ¡Venga, un! ¡Venga, un! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Van! ¡Vamos! 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 ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Tenés que emparte! ¡Muy bien, Adam! ¡Muy bien! ¡Venga a a arriba! ¡Venga, entrem! ¡Venga, entrem! ¡Venga, entrem! ¡No tenies por! ¡Venga, entrem! ¡Venga, entrem! ¡Venga, entrem! ¡No tenien por! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Venga Kevin! ¡Venga Kevin, pica el peón! Buenas tardes. 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 Gracias. 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 ¡Viva! ¡Viva. ¡Viva, Arnav! ¡Viva, y Juan! ¡Gooooooooo! ¡Viva, que premute! ¡Venga, salva! ¡Venga, presionad, presionad! ¡Vale, vale, hermano! ¡Venga, presionad, presionad! ¡Venga, presionad, presionad! ¡Venga, vas! Aguantem, aguantem una miqueta. Venga, va, presionad, presionad, que no pensis. Entreu. Muy bien, Lluís. Eh, Lluís. A mi, a mi, a mi, a mi. Venga, a mi, a mi, a mi. Vale, vale, vale. Venga, serve, venga, serve. Serve, vale, serve. A la mano a pilar, pilar, pilar. A los al carbo. Al mito. A carbo. ¡Gol! 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 ¡No subimos la pienta! ¡Ve! 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 ¡Basme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vale, vale! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Bartos! ¡Venga, Nostra! ¡Venga, Salva! ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡No! ¡Arve! ¡Venga, vamos a... ¡Venga, vamos a... ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga! ¡Va, venga, vamos a... Hombre, yo he tenido aquí la empatia casi. ¡Va, Salve! ¡Vigue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mínquate, ¡"! ¡Suscríbete al gatín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, nois! ¡Venga, venga, que no chotin! ¡Venga, nois! ¡Muy bien! ¡Tú sol! ¡Tú sol! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Va, Luis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¡Armen, te sentí a buscar! ¡Venga, Arnau! ¡Muy bien, muy bien, Arnau, sí señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Abra, Arnau, abre! ¡Arnau, no! ¡Venga, va Joan! ¡Presiona Joan! ¡Muy bien, Arnau, muy bien! ¡Venga! ¡Va! ¿Quién tira aquí? ¡Venga Salva! ¡Molgo Salva! ¡Venga Salva! ¡Venga! ¡Venga Salva! ¡Venga Salva! ¡Venga Salva! ¡La nuestra! ¡La nuestra! ¡¡La nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la banda! Marcos, Marcos, tu marcha, marcha. Marcos, Marcos, Marcos. Isaac, Rubrés. ¿Dónde vas, Joan? Muy bien. Bien visto, Joan, bien visto. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Molt bé! ¡Vamos! ¡Molt bé, Adán! Juan. Mira el Santi. Mira el Santi. Cuidado Santi. Cuidado. Muy bien Santi. Venga el Juan, venga el Juan. ¡Muchas gracias, Juan! ¡Muchas gracias, Juan! ¡Penaltis! ¡Mira! ¿Qué faltan, Jordi? ¿Tres penaltis? ¿Tres penaltis faltan? Sí, por lo menos, eso sí. ¡Tengo cuatro ya puestos! ¡Ah, cuatro! ¡En cuatro ganamos! Pero nos han de hacer muy rápido, que ya se acaba. ¿Dónde está la carta Martina? No sé. ¿L'has perdut? Yo no l'he visto. ¿Dónde está? ¿Se te ha olvidado el camino? ¡Ay! ¡Posa que no! ¡Has notado el camino! ¡Muchas gracias, Juan! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias, Juan! ¡Ah, ooooh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Juan! ¿Qué pasa con el tiempo ahora? Arvin, vigila el tiempo, ¿eh? No empatezco ahora. ¡Venga, presionando, presionando! ¡Venga, arroz! ¡Venga, presionando, presionando! ¡Sí! ¡Venga, presionando, presionando! ¡Venga, presionando, presionando! ¡Vale, vamos! ¡No, vale! ¡Me he estado digamos! ¡D etiquetando! ¡Pues bien, Carlos! ¡Quizas manos se superan! ¡Vale, vale! ¡Viene! ¡Seguín, seguín! ¡Venga, Adam! ¡Adam! ¡Muy bien, Adam! ¡Fuera! ¡Ale, sí, señor! ¡Volve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con vueltas, hermanos! ¡Vamos con vueltas, Jinderí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con vueltas! ¡Vamos! Adán, va a ser muy bien, tranquilo. ¡Venga, Juan, ganar-lo! Ya está la putería. No, no me hará nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, va, Selva! ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Rápido, 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 Selva! ¡Venga, Rápido, Rápido, Selva! ¡Venga, Rápido, Rápido, Rápido! ¡Venga, Rápido, Rápido! y penaltito junto eso son de darlo y troquemos al paro como más que no si marquemos un gol del migrante eso no pasa árbitro el tiempo y y y y y y y y y Eso son las casas que nosotros solamente vamos a tocar la sincerely ¿Vamos? ¿Vamos a hablarlo por tanto? ¡Al, alguien! ¡No lo ha jugado! ¡Al, alguien! ¡Al, alguien! ¡Al, alguien! Es que podría ser el X por rematar, también. 10 minutos de fecho. Pero menos. Álex, la bosa. Baixa, baixa Adam, baixa Adam. Vale, vale, muy bien. Y aquí está mi쪽. ¿Llino? Ya está. Está, está, está. ¡Más, más! ¡Motos ya! ¡Larga, larga! ¡Armí, el tiempo, hombre que pita! ¡Mira que en parte! ¡Eh, eh, eh! ¡Un besta! ¡Molta a parada! ¡Venga, a perder el barrio marítimo! Bueno, 2 a 5. ¡Molta a parada! ¡Molta a parada! ¡Incantar! ¡Los cambios son buenos, ¿no? Si, ¿me han guanyado o a perder? ¡Los son buenos! ¡Ah, vale, gracias! ¡Molta a parada! ¡Buen partida hoy, sí señor! Bueno, Berta, ¿abans vas a decir que tienes dos minutos? Eh, ¿te lo compran a vos? ¡Losca! 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 Losca todos esos fiestras y otros otros perubles. Diego, va.